Nada de brujería, no cojo brujería, sueltes al... Esto no es todo, porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡Jen Quesada! ¡Ah, falta! ¿Dónde está? ¡Ah, pues falta! ¡Que la busco yo! ¡Ah, pues falta Calde! ¡Ya viene, ya viene! ¡O sea que falta Calde! ¡Falta Calde en este fin de apoyo! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Mirá, déjame buscarla, espérate! ¡Jen! ¡Lio, que siempre estás dispuesto a colaborar! ¡Wow! ¡Ah, yo entiendo! ¡Ah, yo entiendo! ¡Ah, ustedes están trayendo cosas! ¡Miren qué belleza! ¡Miren qué belleza! ¡Miren qué cosa más chula! ¡Así es que se vea! ¡Ah, no! ¡No, chicos! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Miren qué belleza! ¡Ah, miren! ¡Ahí! ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Muy bueno! El único problema... A mí no me importa que sea un velo más allá Porque tú tengo una vela prendida Que no, conmigo tú no vas a mangar... ¡No, no!